Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos creado nuestra tablita dinámica y este era el resultado, estábamos viendo probando a ver si se puede visualizar el video .ogg con las características de HTML5 estamos enfocando estos últimos videos a las características de HTML5 sobre todo la parte multimedia, utilizándolas en un proyecto Java y teníamos a Música MP3, recuerda que estos son datos que están almacenados en nuestra tabla que pertenece a la base de datos mantenimiento la tabla multimedia, aquí lo tenemos, mantenimiento, tablas multimedia aquí si hacemos un ViewData, como podemos ver aquí tenemos entonces a video .ogg, archivo ajax-01.ogg, tipo B y Música MP3, el título, el archivo Música.MP3 y tipo M, tipo Música, si, eso es lo que tenemos que estamos mostrando acá en nuestra tabla dinámica bien, vamos a hacer aquí algunos cambios, por ejemplo, vamos a colocarle aquí un background color, vamos a ponérselo en numeral C0, 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 punto y como y veamos como se visualiza a ver, allí lo tenemos, un colorcito gris bien, luego de la tabla, de cada elemento de la tabla, voy a colocarle un par de BR BR, BR y BR, aquí, vamos a tratar de que queden al mismo nivel, si, acá, perfecto guardamos con control S y vamos a refrescar para separar, eso es aquí, voy a ampliar ahora la tabla con una nota y un campito de texto como voy a hacer esto, veamos muy bien, entonces, acá vamos a ampliarlo utilizando, sustituyendo acá, obviamente este tag JSP y colocándole un título que diga nota a ver, aquí, a esto también vamos a cambiarlo vamos a guardar aquí y deberíamos ver acá abajo de Ajax Nota quiero es ver ahora un campito de texto para ello coloco un input type tipo text id y le voy a colocar TXT Nota guardo y voy a refrescar aquí tengo el campo ¿ya? muy bien necesito necesito un botoncito control C pego y aquí coloco type button y acá ya no sería ID TXT Nota sino sería para visualizar aceptar en el type button utilizo ese el value le coloco aceptar perfecto control S para guardar vamos a refrescar y aquí tengo mi botoncito aceptar acá abajo muy bien sibernauta entonces tendríamos que hacer ahora unos cambios acá a nivel de código a ver aquí voy a cambiar esto ya será para el próximo video la parte de el GetString para hacerlo un poco más dinámico vamos a ver cómo hacemos allí para darle esto a una mejor presentación ¿si? por lo pronto nota que estamos trabajando con las características de HTML5 en la parte de multimedia y vamos a ver algo acá porque recuérdate que una de las ventajas que trajo el HTML5 precisamente es trabajar con audio y video algo que en las versiones anteriores de HTML no lo soportaba y teníamos que usar Flash de hecho YouTube también en lo posible utiliza el reproductor HTML5 muchos de los videos que vemos en YouTube tenemos que tener instalado el Flash Player pero pero en algunos vamos a ver acá en la dirección youtube.com html5 vemos el reproductor de video html5 de YouTube y bueno te dice cuáles son las compatibilidades de este navegador o sea del Google Chrome y con cuáles tipos de video es compatible actualmente se utiliza el reproductor html5 siempre que es posible es decir están dejando lo que tiene que ver con el Flash Player a un lado sí entonces esa es otra de las ventajas por la cual utilizar html5 en nuestras aplicaciones veamos aquí por ejemplo en YouTube vamos a ver acá uno de los videos a ver si podemos visualizar acá clic botón derecho y mira ve me dice acerca del reproductor html5 ve que en algunos videos dice acerca de adobe flash player pero en este caso acerca del reproductor html5 ve entonces te manda para la página precisamente de www.youtube.com html5 entonces esa es una de las características que incorpora html5 y que ya YouTube está tomando como un estándar nosotros no vamos a hacer menos en nuestras aplicaciones y vamos a tratar de en lo posible finalizar nuestro proyecto de nuestro curso acá con java enterprise edition nivel intermedio 1 viendo las características en una aplicación java de html5 de video y música nos veremos entonces en el próximo video video número 31 para continuar con nuestro proyecto un abrazo y hasta entonces en el próximo video